¿Conoces la guerra con menos sentido de la historia? Esta historia real ocurrió una noche de septiembre de 1788, durante la guerra austro-turca. En Karanzebes, Rumania, se encontraba el punto de encuentro de varias facciones del ejército austríaco. Mientras acampaban, algunos soldados salieron en busca de licor para celebrar. Se encontraron con gitanos que les ofrecieron alcohol y la noche comenzó a tornarse festiva. La embriaguez se apoderó de los hombres y en medio de la oscuridad llegó el otro regimiento de soldados austríacos. La confusión y el miedo se propagaron cuando alguien gritó ¡Turcos! La paranoia se apoderó de los soldados. En un abrir y cerrar de ojos, las armas fueron levantadas y los disparos comenzaron a sonar en la noche. Pero había un pequeño detalle. Los austríacos estaban disparándose a sí mismos. La noche se convirtió en un campo de batalla de austríacos contra austríacos. Había soldados en todas las direcciones luchando contra sus propios compañeros. El horror se intensificó durante horas, hasta que los altos oficiales llegaron al lugar. Sin embargo, lamentablemente ya era demasiado tarde. Se estima que alrededor de 10.000 soldados austríacos murieron en esta masacre autoinfringida.